Me llamo Adolfo Tuñón, tengo 35 años, tengo 11 años, mi principal negocio es Expresa, que es una agencia de mercadotecnia y promociones. Entonces ya tengo en este medio un buen rato y pues eso es lo que hago, entonces a raíz de todo esto fue que surge este sitio de patrocinante.com, porque empecé a detectar que hay una necesidad muy grande en la parte de patrocinios, fíjate que tengo muchos clientes inquietos que me decían, oye sabes que necesito que me consigas eventos, donde estar promocionando mi marca, y por otro lado veíamos nosotros que hay muchísima gente que tiene eventos y proyectos y que quieren patrocinadores y que tienen la percepción de que es muy complicado, o sea tú te preguntas oye, ¿qué tan fácil es conseguir un patrocinio en toda una empresa? Es muy complicado, no te reciben y además otra de las cosas importantes es que toda la gente en el momento en que le hablas de un patrocinio piensan en las mismas marcas, no sean por las marcotas, sean por este bimbos, sabritas, coca-cola, no tienen nada malo, no es normal, es lo que la gente piensa, pero hay una gran cantidad de empresas que son pymes que también tienen productos y que también dan servicios, que quieren publicitar y que la gente no los aprovecha porque no hay manera de hacer el enlace, entonces a raíz de esto es como surge de patrocinante.com. Esto es lo que apoyamos es cualquier idea o cualquier proyecto que tú tengas y la manera en como lo apoyamos es que vamos a hacer el enlace con los patrocinadores y como funciona es si tú tienes un proyecto, tú entras a nuestro sitio patrocinante.com, te registras y das de alta tu proyecto, ahí puedes poner toda la información al respecto, puedes inclusive poner algunas fotografías y añadir algún tipo de archivo, podría ser un PDF, PowerPoint, el archivo que tú quieras, entonces llenas esta parte del registro, tenemos toda la información y por otro lado los patrocinadores te van a estar buscando, ellos van a poder entrar a nuestro sitio, van a estar buscando proyectos y si tu proyecto concuerda con el target que ellos están buscando, pues probablemente te puedan apoyar, entonces es como funciona y es como hacemos el enlace. Pues mira, tenemos dos tipos de usuarios, uno es el usuario patrocinado, que puede ser realmente cualquier persona, cualquier empresa que tenga un proyecto, pero hemos detectado ahora con este mes que llevamos, que fue el lanzamiento, que la parte de los universitarios están muy metidos, hemos encontrado proyectos de diferentes universidades, entonces ese es un segmento al cual estamos ahorita también atacando para que suban proyectos, también pues muchas empresas que también requieren de algún tipo de apoyo, que tienen algún evento, por ejemplo a lo mejor el aniversario de un restaurante, por ejemplo, entonces si sabes que voy a ser el aniversario y quiero buscar a alguien que me esté patrocinando, entonces puedo subir un proyecto, entonces ese es un tipo de usuario que tenemos. Por otro lado, tenemos los usuarios patrocinadores, que puede ser también cualquier tipo de empresa, aunque realmente nos estamos segmentando un poco más hacia las pymes, porque son las empresas que estamos buscando que tengan como nuevas oportunidades de difundir sus marcas con mercados muy específicos, entonces tenemos a las pymes y también las grandes marcas se van a poder subir y se están subiendo ya dentro de nuestro sitio. Bueno, mira, si tú tienes un proyecto, lo puedes subir de manera gratuita, a la gente que tiene proyectos no le va a costar un peso estar dentro de patrocinator.com y por otro lado nuestros patrocinadores, nosotros les cobramos una membresía que puede ser por un periodo de tiempo trimestral, semestral o anual, entonces a ellos les vamos a cobrar por poder entrar a ver esta información, nosotros no cobramos ningún fin y ningún porcentaje de lo que se hiciera el patrocinador, no, nosotros somos un sitio de información, para que más o menos lo puedas relacionar, funcionamos como si fuera un periódico donde tú vas, pagas por poner un anuncio, pero aquí en vez de pagar por poner el anuncio, el anuncio te lo ponemos gratis y le vamos a cobrar a la gente porque pueda ver tu anuncio, ¿se me explicó eso? Esa es la manera y ese es el negocio donde estamos porciendo y un negocio secundario con el paso de tiempo pues va a ser también la parte de la publicidad, ¿no? Banners y estamos también ahorita ya empezando a maquinar cuál va a ser nuestra segunda etapa, ¿no? Pero ahorita por lo pronto esa es la manera en que vamos a generar nosotros nuestros ingresos. Gracias.